Los pacientes oncológicos se vieron afectados por la cancelación de sus quimioterapias en la Clínica de Especialidades Médicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado debido al desabasto de medicamento. La epirubicina es el fármaco faltante en la clínica del Issste. Por ello, la señora Catalina Gaitán perdió su séptima quimioterapia para atender su cáncer de mama, por lo que tuvo que comprarlo en $3,000 en farmacias externas. La afectada promovió un amparo en el Poder Judicial de la Federación para que la institución le pague los gastos externos. De este modo, espera que el gasto generado de manera externa en su medicamento sea devuelto por el Issste, por lo que confía en el amparo emitido por el Poder Judicial para la solución del caso. Rebeca Basurto, hija y acompañante de la señora Gaitán, puntualizó que en quimioterapias anteriores ya había acontecido lo mismo, pues nos habían cambiado en dosis, hasta que escuchamos que ya se estaba agotando. Bueno, asistimos a la clínica de especialidades médicas del Issste, Zacatecas, y en esta ocasión pues no pudieron abastecerle el medicamento que ocupa para recibir la quimioterapia. Quimioterapias anteriores ya había suscitado algo así, similar, solo que en una ocasión pues nada más le cambiaron la dosis y me pudieron entregar el medicamento. La ocasión anterior pues solamente escuché que ya se estaba agotando, entonces igual fui a la dirección a preguntar sobre si era cierto o no, o el estatus del medicamento, y me habían comentado que sí había en stock, entonces pues me tranquilizó de alguna manera y ahora en esta ocasión iba a recibir quimioterapia el lunes y pues no pudo ser posible porque no tenían el medicamento. Fuentes oficiales del centro médico aseguraron que el problema sería resuelto a la brevedad, pues estaba en trámite la compra del medicamento para la atención de los pacientes que lo requieren. Aseguraron que solo fueron dos pacientes afectados, sin embargo, Catalina Gaitán expuso que es una situación constante que seguirá afectando a más pacientes durante los siguientes días. De igual forma, el Issste aseguró a la derechohabiencia del Hospital General de la capital que no fue suspendido el servicio de quimioterapias, sino que tienen retraso en el suministro de un solo medicamento necesario para ello. Informativo NTR